hola amigas cómo están bienvenidas una vez más a mi canal yo soy sandy por si aún no me conocen y en este vídeo les quiero compartir una vez más la compra quincenal de la despensa en esta ocasión como siempre voy a ir a la tienda de walmart y bueno quiero a partir de este vídeo orientar los vídeos de despensa a las cosas que compro para bajar de peso ya había platicado precisamente en este tipo de vídeos que estoy yendo con una nutrióloga y he bajado 7 kilos también les quiero compartir recetas de las que yo hago bueno obviamente con la supervisión de una nutrióloga porque me habían estado pidiendo que les diera como una orientación de qué era lo que yo comía una dieta es individual eso lo entiendo pero igual este compartir recetas nunca está de más que realmente lo que como es muy sencillo por aquí ya les dejé un short lo voy a estar dejando en el primer comentario y pues a partir de hoy voy a comenzar como que a subir este tipo de contenido de lo que como en un día y pues yo comencé esta dieta en febrero porque me hice unos exámenes me sentía mal me hicieron exámenes de la vesícula y así de varias cosas y salí con triglicéridos altos y con resistencia a la insulina entonces pues me puse a buscar una nutrióloga aquí de redes sociales específicamente de tiktok porque me gustaba mucho la orientación que le daba a sus pacientes como que no satanizaba alimentos y veía que sus dietas eran bastante flexibles y era lo que yo estaba buscando así que pues ella me hizo un plan alimenticio que es el que he estado siguiendo y pues como les comento he bajado de 84 kilos que pesaba a 76 y medio todavía no logro llegar a los 76 pero si este ya estoy en ese peso no me falta como medio kilo pero pues igual no no me presiono la verdad llevo pues desde febrero que serán unos cinco meses cuatro o cinco meses siete kilos la verdad es que puede parecer poco puede parecer mucho no sé depende como lo vean para mí yo creo que está bien porque no me mato de hambre como bien lo disfruto no es una dieta para nada pesada solamente tuve problemas la primera semana que sentí que dejar el azúcar de taco como que si me conflicto un poco pero nada más la primera semana ya de bien fuera pues las otras semanas todos estos meses me he sentido muy bien y pues si básicamente mi dieta es de no comer azúcar o controlar la cantidad de azúcar que como en el día por esto que les comento de la resistencia a la insulina y pues si acompáñenme en este vídeo para ir a las compras y enseñarles qué es lo que como en un día y pues bueno amigas aquí nos encontramos en la tienda de igual mar y al inicio nos encontramos con estas canastas que tenían pan era como pan caserito había como de diferentes granos era de linaza de chía de avena unos tenían higo había chapatas algunos como baguette estaban en 45 pesos la pieza y pues al final nosotros nos llevamos uno de higo pero estábamos aquí revisando que estuviera bien después de ahí estábamos buscando el tocino y justamente esta sección estaba ahí al lado y pues está en 125 pesos aquí estaba buscando el precio pero no lo encontré creo que eran los únicos que hacían aquel más adelante encontramos otro como que lo cambiaron de posición porque siempre están ahí y pues llevamos también queso panela de la marca de la villita en 65 pesos es el que siempre compramos y pues mi nutri me recomienda uno pero la verdad se me hace más caro y pues realmente no como tanto queso panela también nos llevamos queso cottage está en 51 pesos y este cuenta como proteína no como lácteo también nos llevamos aquí pampita que es carbohidrato mi esposo se llevó el grande que trae 10 y cuesta 75 pesos yo me llevé el que es integral y cuesta 49 pesos trae menos piezas creo que trae como 45 pero pues está bien y pues que sea integral creo que está mejor pero a mi esposo le gusta el normalito luego también nos llevamos pechuga de pavo de esta marca san rafael está en 49 pesos y estaba viendo aquí el queso feta pero se me hizo muy caro y después mi esposo me dijo que era queso de cabra y pues no supe si me iba a gustar así que pues no lo traje y como les digo traía muy poquito por el precio entonces lo dejaré para otra ocasión aquí este mi esposo estaba buscando un surtido de carnes frías y pues aquí me cuenta que el tosino lo pasaron para acá para este refrigerador y está en 125 pesos como les había dicho y además creíamos que ya lo habían descontinuado porque la vez pasada que vinimos no no había y pues vean al final mi esposo se llevó este surtido costaba como 130 pesos además también nos llevamos dos charolas de nopales están más o menos en 30 pesos y pues este ya viene cortado la verdad es que a mí me gusta más así porque ya me ahorra un buen de trabajo en la cocina ya nada más los lavo los desinfecto y los pongo a coser para tener no palitos para rato y también nos llevamos calabaza esto no tenía precio está aquí buscando pero no decía cuánto aquí mi esposo estaba buscando papa pero yo vi que estas de rejita están mejor y costaban lo mismo entonces dije vamos a llevarnos mejor esta también estábamos buscando tomate y está en 54 pesos el kilo pero nunca nos llevamos el kilo siempre nos llevamos como 600 o 700 gramos y pues ya con este tenemos también nos llevamos verdolagas porque le dije mi esposo hay que hacer unas costillitas de cerdo con verdolagas y salsa verde y pues nos llevamos están muy baratas como en 20 pesos también nos llevamos pimiento aquí estaba viendo llevarme este 3 pero no correspondía con el precio y este no tenía y creo que el que costaba 42 era de 2 y pues si me gusta pero no tanto entonces dije voy a llevar nada más uno de dos nos llevamos espinacas baby que igual ya vienen listas para utilizarse y por 36 pesos nos llevamos estos floretes de brócoli que igual ya están nada más listos para coserse o guisarse y me llevé también mantequilla de la marca glorious en 89 pesos pero cuando llegué a mi casa me di cuenta que tenía un paquete nuevo así que no era necesario comprar y pues creo que fue nada más la inercia de decir ay se nos ha olvidado pero no si había en la casa también nos llamamos yogur griego de esta marca la la está en 75 pesos es sin azúcar solamente tiene el azúcar de la leche pero no tiene su cara añadida nos llevamos también kefir que cuesta 105 pesos en la mañana me tomó un shot o este no diario la verdad es que a veces se me olvida y pues si lo tomo de vez en cuando yo creo que unas tres veces a la semana también llevé harina de esta marca que siempre compro cuesta 69 pesos y pues es harina de avena también nos llevamos estas chispas de hershey's que son cero azúcar lo he logrado encontrar de otra marca y pues me llevé estas si tienen un poquito más de grasa pero no tienen azúcar pero no he conseguido otras de otra marca como de turín y así nos llevamos también gelatinitas para mi esposo que le gusta mucho la gelatina a mí la verdad es que no soy tan fan de la gelatina pero a mi esposo le gusta bastante y nos llevamos un kilo de azúcar este le hemos venido comprando un kilo creo que cada dos o tres meses y nos dura un montón y pues mi esposo es el que le consume un poquito más y para los invitados no siempre tener un poquito de azúcar porque aunque yo ya no consume mucho siempre para las personas que nos visitan puedes tener azúcar nos llevamos también galletas maría y estamos aquí checando el precio del turín por si había una oferta como la vez pasada pero no estaban al mismo precio así que los pedimos mejor por amazon y también este nos llevamos de estos chamo y citos creo que es de la marca su salvia están en 60 pesos me llevé una cajita de estas dejón para hacer pizza cuestan 31 pesos me llevé también en marca de la marca james está catsup que no tiene azúcar si está más cara pero pues bueno nos llevamos también esta jones que es como se pronuncia que es como una salsa valentina está aquí viendo el atún pero uno decía que era en aceite y pues al final me llevé este de la marca de dolor estaba un poquito más caro que estaba 22 pesos la lata pero creo que es un poquito mejor o bueno son similares también nos llevamos en carne porque siempre venimos aquí por las proteínas nos llevamos como unas 8 9 bandejitas de estos como biste citos de res también carne molida en 90 10 está en 74 pesos también nos llevamos creo que esta fueron dos y nos llevamos y como les digo para hacer costillas con verdolagas nos llevamos igual en dos bandejitas y aquí estamos viendo cuál era la mejor opción pero si al final si eran esas estas están como en 66 77 pesos nos llevamos también estos que son para hacer caldito de res están en 80 pesos aproximadamente no bueno más o menos ahí les pasé las etiquetas estábamos buscando también pollo pero la hora estaba un poquito verde así que no nos llevamos pollo esta vez aquí agarré una bolita de tilapia pero cuando llegué a mi casa me cuenta que era no era filete era una mojarra pero pues la hora de estuvo bastante bien para variarle un poquito y nos llevamos una de salmón que está en 199 nos llevamos todos servitorias de la marca elite como siempre y pues ya estaban como dos por un precio pero ya al final están en 19 que es como el precio regular nos llevamos también dos bolsitas de acción están en 73 pesos y nos llevamos también fruta congelada estamos buscando mango pero no había así que nos llevamos como siempre fresas una bolsita que está en 119 creo que es casi es un kilo o 900 y cachito gramos también nos llevamos moras azules que están igual como que al mismo precio similar y pues éste esos son de medio kilo pero pues están bastante bien como no hubo mango me llevé dos manguitos para el smoothie de la semana y pues eso fue todo amigas aquí les pasó el ticket como siempre fueron tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos hubo algunas cosas que no encontramos y fui a obrera después y también pedí algunas cosas en amazon pues bueno amigas esto fue lo que pedí por amazon son las leches y chocolates creo que las leches son para un mes o un poquito más aquí pedí este una bolsita de cacao nips para cuando me hago el licuado de plátano me gusta ponerle ya sea cacao o estos nips de cacao y vi que estos estaban baratos porque los de walmart están en 100 pesos y aquí me costaron en 48 pesos y pues este sentí que estaban bien y trae la misma cantidad que los de walmart y pues cuestan 100 pesos a veces encuentro cosas más baratas aquí en amazon y una caja de leche de coco que trae 6 es de la marca nature's hair yo me gusta más la silk en general todas sus bebidas vegetales me gustan más pero es más cara es la marca yo creo que más cara o de las más caras y pues éste estaba en 36 pesos el litro y es esta leche de coco o bebida vegetal de coco sin azúcar ésta se la vi yo a una nutróloga en tiktok y pues por eso la pedí porque pues creo que era una buena opción según ella decía y pues como les digo me gusta más la de silk pero ahorita vamos a probar esta y también encontré esta oferta de leche a mí la nutróloga me recomienda la plateada pero si está más cara entonces yo vi este paquete en 373 pesos en amazon y pues la única diferencia es que ésta trae el doble de grasa pero creo que es mínimo o sea no es como algo que vaya a afectar y realmente yo lo utilizo pues muy esporádicamente nada más para ponerle poquito al café o de repente me hago un licuado pero pues si yo creo que no vale la pena invertir tanto en la otra si al final de cuentas es muy poca la diferencia y aquí el litro me salió en 31 y el que yo consigo en walmart cuesta 39 entonces yo creo que éste está mejor y también por aquí pedimos estos chocolatitos que igual en walmart están en 20 pesos cada chocolate incluso si lo pides por caja y aquí había una oferta que era toda la caja por 210 trae este decía la publicación que 18 piezas y pues es cero azúcar lo único que sí que éste dice que exceso de calorías pero bueno realmente nos comemos desde la mitad y la mitad a la mitad de esposo y la mitad yo no no me como una barrita entera entonces realmente no es significativo y eso es lo que compré de amazon y como no encontré todo lo que buscaba en walmart me vine a bodega aurrera y aquí encontré manguitos aunque sea un paquete siempre compro tres pero uno está bien para la semana vean allá atrás tienen juguito verde ya hecho pero está caro está en 80 pesos y conviene mejor hacer el tuyo en tu casa sale creo que más barato o no se necesitaría comprar una bolsa de esas para ver cuánto rinde y pues vean aquí me llevé dos este pepinos para el jugo verde que no encontré tampoco en walmart tampoco había jitomate y aquí lo venimos a encontrar de hecho estaba en oferta el jitomate bola en 15 pesos si le falta un poquito de color pero pues está bastante bien nos llevamos también este pan bimbo granos germinados que este no es recomendación de la nutróloga pero yo lo quería probar y me llevé también un paquete de rollos de papel de baño en 108 pesos ya de ahí me regresé para la casa para terminar de organizar la despensa ya los del refri no se los grabé porque llegué corriendo para irme a bodega aurrera pero aquí les muestro unos clips de la organización de siempre aunque pues prácticamente hago lo mismo no siempre como aquí las cosas en estas cajas arriba de la alacena y aquí les muestro el cajón donde guardo pues este semillas las servituallas tengo aquí como para pasta palomitas el chamoy café equinoa y bueno todo lo que tengo en bolsitas y los tecitos también fíjense que raya queso para cuando hago enchiladas ya nada más tenerlo listo y lo guardo en un topper estaba limpiando mis nopalitos para meterlos aquí en estas bolsas y también tener listo ya como un meal prep de mi jugo verde este no me lo hago todos los días sólo pues cuando siento que me va a faltar verdura en el día y pues en la mañana sabe muy rico porque lo congeló y ahorita como esto haciendo muchísimo calor sabe bien rico así frío le pongo pepino nopales espinacas también este de estos bastoncitos que se me olvidaron su nombre ahorita pero si alguien me puede recordar en comentarios está bien es que no me acuerdo ahorita que estoy haciendo el overboys del vídeo pero bueno les pongo estos bastoncitos allá de acorde de apio y pues voy llenando mis bolsitas la verdad es que quiero comprar toppers pero mi congelador es muy chiquita amigas entonces lo único que puedo hacer es guardarlo en bolsitas y pues estoy planeando comprarme otro refri pero ahorita no entonces de mientras los coloco así los pongo en la parte de arriba y esto ya en la mañana nada más lo vacío en la licuadora con agua y listo tengo mi juguito verde también fíjense que cocino pales y los guardé en el topper esperé que se enfriaran y esto también me facilita tener cosas para comer y no andar picoteando o para ahorrarme tiempo a la hora de cocinar o a la hora de los desayunos he buscado así como alternativas para hacer más rápido la hora de cocinar también encontré por aquí un rinconcito en la bufetera para guardar la caja de leches siento que esto también me ahorró dinero porque como que comprar así por caja te sale más barato y pues me depuré aquí la bufetera de las cosas que ya no voy a utilizar todavía me falta sacar algunas cosas y yo creo que aquí voy a ir haciendo espacio para tener también este pues alimentos no y comprar como les digo así este en cajas cerradas esto también nos ahorra un poquito de dinero y pues bueno amigas el día de hoy ya es lunes fíjense que tenía planeado el mismo sábado mostrarles lo que era un día pero se me complicó un poquito ya ven que no hubo algunas cosas en walmart tuve que ir a bodega aurora me fui caminando ya regresé asoleada y cansada y pues ya en la tarde me sentí un poquito mal no sé si de calor que pero no me sentía bien así que mejor ya no grabo pero hoy es lunes y pues lo que voy a preparar el día de hoy van a ser unos huevitos con calabaza cebolla un smoothie de mango con lechita de coco y pues creo que nada más así que les voy a mostrar lo que tengo aquí pues vean tengo por aquí calabacita picada en cubitos lo más pequeñito que pude y la voy a hacer con tantita cebolla pero lo primero que voy a poner este pues al sartén van a ser los tocinos porque con esa misma grasita voy a hacer el huevito con las calabazas ahorita voy a picar cebolla esta es la leche de coco ah bueno ya se los mostré de la que pedimos por amazon y los manguitos que conseguimos en aurora por aquí ya puse cuatro porciones como hago desayuno para dos personas porque mi esposo también sigue el plan conmigo pues son dos para cada quien le voy a poner su tapita para que no brinque y mientras voy a picar la cebolla y para el smoothie voy a ocupar como 400 mililitros de leche de coco unas cuatro cucharadas nada más de yogur griego y una taza de mango la vez pasada lo hice así nada más que la leche que ocupe fue la de silk que estaba pues endulzada con monk fruit esa dice que viene pues sin azúcar no sé qué tal me vaya a salir el día de hoy por cierto esta receta no es mía la vi en tiktok de una nutrióloga voy a tratar de dejarles por aquí como su usuario de tiktok y pues ella hace recetas muy buenas que a mí me han servido bastante no es mi nutróloga pero pues de repente me gusta ver su contenido y adaptarlo a lo que mi nutróloga me manda oigan pues que creen que el mango estaba ácido el de que compré de walmart está como ácido es la primera vez que compramos mangos y viene ácido pero recordé que compré manguitos y pues le tuve que poner medio para ver si le da ese toque dulcecito porque si está como muy ácido pues ya quedó aquí el smoothie pero lo siento todavía ligeramente ácido si le ayudó un poquito ese mango ese medio mango más que le puse pero también creo que incluyó que la leche que compré la vez pasada que venía endulzada con monk fruit y ésta no trae ningún tipo de endulzante creo que puede ser eso voy a comprar yo creo que la quincena que viene una de estas leches para pues compararla con las que pedí por amazon pero bueno es una buena opción o agregarle pues algún endulzante no calórico no está mal pero siento que no me quedo como la vez pasada y pues bueno mientras tanto ya saqué los tocinos y agregué las calabacitas con unos trocitos de cebolla nada más para darle algo de sabor en la misma grasita del tocino y lo voy a dejar ahí también un ratito lo voy a tapar para agregar el huevito y pues como vieron agregué seis huevitos porque pues la proteína es muy importante para la pérdida de peso y para la resistencia a la insulina como somos dos personas pues cada uno nos toca tres huevitos tres equivalentes de proteína y pues es un desayuno bastante bastante saciante también fíjense que hoy me pesé y de eso ya un poquito menos 75 800 he visto creo que más cambios estas últimas dos semanas como que de repente me estango en la pérdida de peso pero estas dos semanas he visto que si ha bajado bastante creo que un kilo por semana y por la verdad estoy feliz porque cada vez me acerco más a mi meta que es los 65 kilos que debería pesar de acuerdo a mi estatura y pues si voy a dejar que se hagan los huevitos y ahora les muestro cómo quedan y pues bueno amigas así queda este desayuno huevito calabacitas con cebollita dos trozos de tocino en este desayuno hay pues todos los grupos de alimentos verduras brasa proteína y pues el de mi esposo es exactamente igual él está comiendo lo mismo que yo y él también ha bajado bastante peso yo creo que en promedio los dos hemos bajado como unos 7 8 kilos y pues si este va a ser nuestro desayuno más el smoothie y todavía me puedo comer ahorita dos carbohidratos yo creo que me voy a calentar tortillitas o tengo también salmitas no sé eso sí que voy a comer ahorita o si no unas galletas maría me puedo comer 10 galletas marías pero igual solamente me como 5 y ahorita veo eso no y pues bueno amigas aquí ya estoy sirviendo la comida una disculpa que no les grabé aquí pues como que el proceso pero yo no hago de comer el que hace de comer es mi esposo y mientras yo me ocupo en otras cosas de la casa o trabajando o haciendo algo y pues ya no les pude grabar pero hizo costillitas de puerco con este salsita verde sin chile porque yo no puedo comer chile y también este con verdolagas y pues bueno amigas esto es lo que vamos a comer son costillitas de puerco este más o menos son tres porque están chiquitas y con nuestra porción de verduras que vendían siendo las verdolagas y pues lo vamos a acompañar con tortillitas que se va a hacer nuestro carbohidrato y pues como pueden ver es una comida bastante completa pero sencilla y ya finalmente amigas les muestro lo que voy a cenar fíjense que ayer hice waffles ayer en la noche pero no me los terminé y pues para que no se desperdicien los guardan esta bolsita yo creo que eso es lo que voy a cenar me gusta bastante cenar así como cositas medio dulces les pongo chispas reducidas en azúcar y esta es una de mis cenas más habituales los pancakes los waffles los hot cakes me gusta bastante cenar yo creo que cenó dos veces a la semana esto y ya los acompaño con algo de proteína ahorita los voy a calentar igual voy a poner yogurcito griego y fíjense que también de la comida no me terminé una de las costillas y ahorita la puse a calentar con un poquito de más verdolagas así me las acabé y pues tomé una nueva porción pero de verduras puedo comer las verduras que sean una libre demanda a excepción de la papa que es un carbohidrato de ahí en fuera pues las verduras pueden ser las que sean y pues sí es como voy a cenar ahorita mi cena de ayer y pues vean aquí puse a calentarlo en una ollita le agregué más verdolagas y pues este fue el trocito que me sobró y pues para que no se desperdicie me lo voy a cenar y ya puse aquí a calentar los waffles me gusta a mí que estén como doraditos como crujientes no creo que ahorita lleguen a esa consistencia porque ya se aguadaron del día de ayer pero los voy a dejar ahí un rato y como les digo tienen chispas algunos tienen más algunos tienen menos pero sí sí quedaron medio cronquís creo que quedaron mejor de ayer porque los puse con flama alta en el sartén y pues vean porque con dos cucharitas queso suficiente le voy a poner por aquí fresitas y también moras y pues vean así queda y pues bueno amigas eso es todo por el vídeo del día de hoy gracias por haberme acompañado si es que se quedaron a este punto del vídeo ya saben que si les gustó les ayudó les entretuvo me regalen un me gusta se suscriban lo comparten me dejen sus comentarios les mando besos y abrazos y las veo aquí en un próximo vídeo bye y 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